Fue una jornada, pienso que maravillosa, mucho público, muchos asistentes, estudiantes de todas las carreras de este prestigioso instituto. Cada vez que vengo a San Justo me maravillo por los avances, por la buena predisposición con que he sido siempre bien recibida a lo largo de casi 13 años, o 13 o 14, sé que fui supervisora también de educación inicial y en los numerosos encuentros y talleres y charlas siempre soy bien recibida. En esta ocasión, en una fecha muy especial, con el aniversario de este prestigioso instituto y próximo al Día del Maestro, bueno, tratando una temática muy actual y muy necesaria, el ser docente hoy en la complejidad de este escenario, no es cierto, cambiante. ¿Qué podemos decir sobre la temática específicamente? Porque, a ver, estamos delante de un escenario que te acorre unos tiempos difíciles para la educación. Bueno, hay un nuevo, un cambio de paradigma donde desde lo personal pienso que si bien a la enseñanza hay que darle muchísima importancia, también hay que darle mayor importancia al aprendizaje. Cómo aprenden los alumnos, las dificultades que tienen y darle un protagonismo importantísimo a esto del aprendizaje con significatividad, donde el docente tiene una función indelegable, impostergable y que debe respetarse. Trabajé mucho y creo que algunas cosas los ayudaron a moverse del lugar porque trabajé lo que es la pedagogía del desapasionado, del docente desmotivado, el docente que yo le llamo, que trabaja desde una pedagogía de resignación, con el pasaje a una pedagogía posibilitadora, a una pedagogía de la pasión, del fortalecimiento de su saber, pero que resignifique ese lugar del aprendizaje del alumno. Así que creo que son temas que hay que seguir trabajándolos institucionalmente. Abordamos el tema del desarrollo de inteligencia emocional, tan importante para fortalecer la autoestima, el autoconcepto, la tolerancia a la frustración, el respetar las diferencias. Bueno, hemos hecho un recorrido vasto por la formación, pero además del por qué elegir una carrera determinada, trabajamos sobre las razones, las opciones y el sentido que tiene elegir esa profesión y desear permanecer en ella, sabiendo que el estudio tiene que ser constante, pero sobre todo el sentir que el alumno aprende porque merece aprender y más allá del lugar, de las familias, del contexto, de la vulnerabilidad que pueden tener algunos alumnos, hay que tener representaciones positivas, no estigmatizantes, no empobrecedoras, una mirada que apueste al mejor pronóstico para que los chicos sin discriminación alguna sientan que pueden aprender, que son merecedores del aprendizaje y que los docentes renueven el sentido cada vez que haga falta y que formen una alianza verdadera con las familias, porque también las representaciones negativas que a veces se tiene con las familias pueden operar en contra de todo lo magnífico que es la elección del ser docente, de cualquier nivel y de cualquier modalidad. Trabajé el tema del alumno inesperado y ese alumno inesperado a veces desde la representación puede ser alumnos con dificultades, con lo que les falta y el alumno inesperado puede ser el alumno con toda la potencia que movilice al docente a apostar a esta profesión que para mí a lo largo de tantos años es maravillosa e irreemplazable.